No lo vamos a acertar hasta que no se le ponga en mano una respuesta satisfactoria. Dime, profesor. Se le ha sido un honor a que le tienen unas hojas por allí de la firma, por favor. Vayan a la regala acá a la primera vez, la primera vez, para que de este modo podamos introducir estos jurídicos que nos lo tenemos plateado. Uno puede ser para este valiente. Estos sí son los propios guerreros y afilios. Estos son los verdaderos, seis cabros y afilios que se han incorporado por una lucha. Esto es lo que quiere decir a su gobierno y quiere estar allí con unos aduanadores. Entre esos son aduanadores pendientes de un pedacito de la repa, pendientes de un beso de la repa y tú de la mañana defendiendo a una tal revolución, a un tal proceso. Esto te tiene que llamar a la repasión acureña. Esto te tiene que llamar a la repasión.